¡Ay, ay, ay! ¿Y la cita? Se me pasó decirte que... Tienes muy buen diente. No, solamente quería decirte que... Igualmente que Salma, vamos a seguir conociéndonos, a seguir teniendo más citas para ver en qué termina esto. Tú tranquila y yo nervioso. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno. ¿Tienes más citas? Sí, tuve una cita también con Paloma. Y otra con Arely. ¿Vamos a ver la de Arely o la de Paloma? Paloma, vamos a ver de Paloma. Paloma, adelante Paloma. Paloma. Sí, vamos a ver la cita. Hola, pues vamos a tener una nueva cita. Ay, hola. Ya era hora. Oye, mira, vamos acá. Mira, cuando yo trabajaba en el gobierno aquí en Monterrey, yo siempre venía a este café porque es el más delicioso que puedes encontrar en toda la zona centro de Monterrey. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro que sí. Saqué y me de regreso. ¿Qué quieres pedir? Mmm, se me antoja, no sé si un mocha o un chocolate. ¿A ti cómo te gusta? A mí me gustan... ¿Cargado? Cargado. No, no, tampoco me voy a descargar. No, yo voy a pedir una malteada. ¿Te la preparo como siempre, Ernesto? ¿Cómo te gusta? Sí, Alondra, como me gusta. ¿Por qué debería elegirte a ti? Pues soy espontánea. Creo que podríamos pasar momentos muy divertidos. Ahorita, en este justo momento, ¿cómo pudiéramos divertirnos con algo espontáneo? Algo que puedas, digamos, sacar unas... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Y ahora cómo me los voy a quitar? O más bien, ¿cómo me los vas a quitar? Porque tú me amarraste. ¡Ay, hola! Hola. Ven acá. ¡Ay, qué bonito! Así, limpiecito. Oye, ¿y de la manera intelectual? Pues me gusta ir al teatro. Igual podría invitarte a algún ensayo, alguna función. Oye, pues se ve bien rico. Vamos a entrarle, ¿no? A ver qué. Mira, este se ve muy bueno. Creo que este se llama Selva Negra. Oye, no te lo había dicho, pero... Dime. Yo, en ocasiones, también soy muy espontáneo y divertido. Y me gusta jugar. No se vale, el tuyo era blanco. Acabo de hacer una obra de arte contigo. Te acabo de convertir en Chaplin. Quiero saber si te gusto y qué es lo que más te gusta de mí. Si eres una niña linda, simpática. El día del performance me di cuenta que eres muy buena actriz. Y a mí me gustan las chicas que tengan algún talento. ¿Y tú? De mí. De mí. Ay, tu espalda, tus hombros y tu sonrisa. Pues un masajito, ¿no? Nada más te creas. Oye, pues, esta fue nuestra tercera cita. Ya nos conocimos un poquitín más. Pero ahora me gustaría que tú me sorprendas a mí. Trato. Ya está. ¿Vámonos? Vamos con los consejeros. No, 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 no. Ahorrémonos los comentarios de los consejeros. Ay, Dios. ¿Por qué? Pero, ¿qué pasó? Paloma, como te lo dije en la cita, así al grano, eres muy buena actriz. Hay cositas que siento que las estás actuando mucho, que siento que no estás siendo sincera, a diferencia de las otras chicas. Como que estás forzando las cosas. Y eso no solamente lo detecto yo, también lo detectan mis seguidores. Entonces, más que lo que me digan ellos, me importa mi comentario, ¿no? Está cepillada. Pero ustedes, no te precipites, Ernesto. Paloma Almaguer, deja mi cádida, y al parecer quiere llorar. Piénsalo con la cabeza, Ernesto. Estoy cepillada, gracias, Ernesto. No, no he estado actuando en las citas, al contrario, te he escrito por Instagram, por WhatsApp, y he mostrado mi lado más transparente posible. Igual creo que sería buena onda que tú fueras transparente con el público y con la audiencia. No, no, no me refiero a las citas, no me refiero a las citas, me refiero a situaciones que me has comentado y que también has subido tú en Instagram, como que siento eso, no lo siento muy sincero. Pero, ¿a qué me refieres tú con que él sea transparente también? Porque precisamente cuando hago algún comentario es porque estoy siendo sincera y transparente, y yo creo que la audiencia no es tonta y merecen una explicación, dado a tus historias en Instagram. Sí, o sea, dos días en la semana que hayas soñado conmigo y que soñaste conmigo y que estabas enamorada de mí, o sea, en dos semanas no te puedes enamorada de mí. No he dicho que estaba enamorada de ti, he dicho que sí me gustas, y está el mensaje, lo podemos mostrar si gustan, y no me refiero a las historias que yo subí. Bueno, yo lo siento. ¡Soy periodista! ¡Qué pasa! Lo que quieran, tengo explicación para lo que vayan a mostrar. Poncho. ¿Eh? Ah, perdón, 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 perdón. Por favor. Espérame, Chavana, perdón. Ahí está. Ya te lo abrí. Muy amable. Muy amable, gracias. Adelante. Veamos. ¿Quién es? ¿Qué es? A ver, a ver, déjamelo. Ah, no, esto es de la otra. Es de la otra. Ay, no es ella, Chavana. ¿Qué traes, hombre? Ponte aquí esta cosa, mira aquí. Se parece, se parece. Sí se parece, pero es la otra, es que las dos son morenitas. Señor Chavana, tenga cuidado, son épocas de cambio, ¿eh? Sí. Oye, bueno, gracias, ya. Ya te pillaron, no me sientes como quieras. Bienvenido. No, sí quiero preguntar una cosa. ¿Eh? ¿Otra cosa? Sí, si me permiten, solo, Dani, ¿puedes pasar? ¿Puedes pasar al frente, por favor? Ay, qué horror. Ay, no, no, ya te lo siento comprada. Ya está emboletando. No, no, no es comprada. No, no, no. Ya está produciendo. Independientemente de la porra, la cual la respeto mucho. A ver. Independientemente de la porra, la cual respeto mucho. Yo lo quisiera saber. ¿Qué es lo que te interesa saber? ¿Por qué estás haciendo esto que Daniela pase al frente? ¿Qué pasa? No es nada en contra de ella, al contrario, nos conocemos muy poco. No es nada contra la porra. No es nada contra la porra. No es nada contra la porra. No es nada. No es nada. Son los pueblos en contra. ¿Cómo estás? No te invito a por favor. No te amo. No te amo.